Un placer estar esta noche aquí presente. Por favor, quiero que todos los miembros del Comité Cultural Colombiano del Valle del Merrimack me acompañen aquí porque queremos dar nuestro granito de arena y aportar nuestro cariño a la Casa de la Cultura. Por favor, los miembros del Comité me acompañan y quiero entregar esta donación con todos ustedes. Esta es una donación que es el esfuerzo de todo nuestro Comité y como sabemos que para ustedes también es un gran esfuerzo todo lo que están haciendo, lo queremos hacer en reconocimiento a su trabajo. También queremos que sepan que nosotros estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos con mucho cariño. Este es todo nuestro Comité, faltaron algunas otras personas pero están de corazón aquí con nosotros. Los felicitamos, les deseamos lo mejor del mundo. Sabemos que esto es un proyecto muy grande y que van a tener mucho éxito. Le quiero hacer entrega de nuestra donación a Gladys. La es con mucho cariño en nombre de todo nuestro Comité. ¡Bravo! 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 ¡Buenantísimo! ¡Buenantísimo! Gracias.